Ayer, alrededor de las 23.30 horas, personal de comando de patrulla y de esta dependencia, acuden a un llamado de una vecina pidiendo auxilio, donde la habían entrado a robar en su domicilio, el Líbano al 400, el malviviente fugaba a pie, se le da a próximo alcance con los móviles, haciendo un operativo cerrojo de inmediato, en inmediaciones, se logra dar con esta persona, se lo aprende, este señor es Ferrero Guillermo, de 20 años, al quien se le secuestran todos los efectos robados del domicilio de esta vecina, lo cual es una notebook con su respectivo estuche y otras pertenencias pequeñas. Esta persona cuenta con varios antecedentes delictivos en el ámbito de esta jurisdicción, como en otra dependencia que también se lo ha aprendido, el último que tenemos registro es el 13 de este mes, donde violentó un vehículo dejado en vía pública acá en Don Bosco al 1100, donde también en esa oportunidad se le secuestró los elementos que había robado, que entendemos que son también elementos de prueba en ambas causas, estas son las más recientes, pero si nos remontamos más atrás, también tenemos el mes de junio, donde fue aprendido tanto su padre, con sus otros dos hermanos, uno mayor de edad y otro menor, el cual de menor todavía se encuentra detenido en el Instituto Valentín Vergara por la cantidad de antecedentes delictivos que posee, y tanto el mayor había sido aprendido en el momento que estaban robando en una empresa que se encuentra acá a la vera de la ruta 3 y 17 de mayo. Comisario, ¿es la misma familia que tuvieron inconvenientes allí en calle Riccieri, donde hubo una casa incendiada y un reclamo importante de los vecinos? Así es, estamos hablando de esta familia, lo cual también, ya luego de esta situación, esa casa que había sido usurpada y estaba en proceso de desalojo, bueno, la propietaria pudo lograr recuperar la vivienda y bueno, esta familia se fue de acá, del sector del barrio abandonado. Comisario, ¿él está detenido en este momento? Él en este momento está en calidad de aprendido, ahora en horas de la mañana va a ser trasladado a sede judicial para prestar declaración negatoria respecto a esta causa. ¿Cómo se puede explicar a los vecinos, comisario, la cantidad de veces que la policía ha detenido a estas personas y que siguen en libertad y siguen cometiendo los mismos delitos? Bueno, esa respuesta debería responderla al Poder Judicial o la fiscalía que entiende en las diferentes causas, porque en todas intervienen diferentes fiscalías, o la de turno o la de fragancia. Sí, llegará mensaje que la policía va a estar todas las veces que sea necesario para garantizar la seguridad de nuestros vecinos y estar cada vez que se lo requiera. Comisario, ¿no entiende que este robo, que si bien por supuesto que para la damnificada es grave, no debe ser un delito que suponga que esta persona ahora va a quedar detenida? Y uno entiende que hasta que no se cometa algo realmente grave, ¿esta persona no va a quedar presa? No, debería quedar detenida una vez que tenga sentencia en alguna de las causas que está siendo en trámite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!